En este vídeo lo que queremos es que conozcáis eTwinning eTwinning con dos n como lo tenéis aquí que es aquí tenéis la web en español www.etwinning.net barra es etcétera y es una comunidad europea de centros educativos de acuerdo es una plataforma que dota a los centros educativos a los profesores al personal de apoyo a la biblioteca etcétera de una herramienta de comunicación y de una serie de ejemplos de mejores prácticas etcétera bien aquí tenéis que nació en dos mil seis y es parte de la iniciativa de la unión perdón dos mil cinco de la iniciativa Erasmus plus de la unión europea está manejado por European Schoolnet esos son treinta y cuatro ministerios de educación europeos y tiene treinta y ocho servicios nacionales de apoyo hay un portal que es este que estamos viendo donde se pueden compartir proyectos hay prácticas ejemplares también hay un kit de proyecto que se les da a los profesores para que aprendan a hacerlos también está toda la información relativa a los sellos de calidad que ofrecen dentro del portal y hay herramientas de auto evaluación y materiales autodidacta para los profesores bien y luego tiene una rama que se llama eTwinning life que permite trabajar con escuelas de otra parte de Europa permite hacer seguimiento buscar centros educativos y personas conectar con ellos seguir sus actividades y actividades conjuntas también hay oportunidades de desarrollo profesional a nivel europeo y hay una cosa que se llama grupos de eTwinning que son espacios virtuales para conversar y trabajar sobre un tema aquí tienen catorce grupos destacados por ejemplo programar en las escuelas inglés como lengua extranjera espíritu emprendedor en la enseñanza seguridad en línea para proyectos eTwinning francés, STEM o sea ciencias que es en español es ciencias, tecnología, matemáticas, etcétera o sea las materias que consideran importantes de la parte de las ciencias e ingeniería perdón ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas luego centros sostenibles aula lúdica, aula creativa, bueno fijaos aquí tenéis género, cómo poner fin a los estereotipos, etcétera. También hay aplicación para dispositivos móviles, bien os recomiendo que os conectéis a esta web a Twinning.net y exploréis la web para conocer más posibilidades de esta red europea de centros de educación que es lo que os he comentado.